Dime quien sería capaz de darte a todo por tu amor De abrirte el techo con sus propias manos, darte el corazón Dime quien podría lograr llevarte más allá del sol Dejar sus sueños por cumplirte a ti tu mínima ilusión Dime quien podría aguantar la furia de tu mal humor Dime quien sería capaz de amarte como te amo yo Solo, solo, solamente yo Sería capaz de hacer hasta lo imposible por tu corazón Y solo, solo, solamente yo Podría morir de tristeza si algún día me dijeras adiós Dime quien podría lograr llevarte más allá del sol Dejar sus sueños por cumplirte a ti tu mínima ilusión Dime quien podría aguantar la furia de tu mal humor Dime quien sería capaz de amarte como te amo yo Solo, 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 solamente yo Solo, solo, solamente yo Sería capaz de hacer hasta lo imposible por tu corazón Y solo, solo, solamente yo Solo, solo, solamente yo Podría morir de tristeza si algún día me dijeras adiós Solo, 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 solamente yo Solo, solo, solamente yo Solo, solo, solamente yo Sería capaz de hacer hasta lo imposible por tu corazón Y solo, solo, solamente yo Solo, solo, solamente yo Podría morir de tristeza si algún día me dijeras adiós No sé qué hacer Porque estoy enamorado De dos mujeres sin querer El amor me ha cegado Siento lo mismo por las dos El destino se equivocó Y tres caminos hoy cruzó No quiero escoger No quiero escoger Entre una y la otra Si las quiero por igual Y estar solo me derrota Soy prisionero de su amor El destino se equivocó Y tres caminos hoy cruzó Seguiré Seguiré Porque no se manda en el corazón Y él Ha decidido estar con las dos Hoy gana el corazón Ellas son tan distintas Pero a la vez perfectas Una es callada y reservada La otra es coqueta y animada Una me escribe versos La otra me come a besos Las dos me roban el aliento Siempre estaré en mis pensamientos No hubo blanquitos Música 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 Seguiré porque no se manda en el corazón Y él ha decidido estar con las dos Hoy gana el corazón Ellas son tan distintas Pero a la vez perfectas Una es callada y reservada La otra es coqueta y animada Una me escribe versos La otra me come a besos Las dos me roban el aliento Siempre estaré en mis pensamientos Ellas son tan distintas Pero a la vez perfectas Una es callada y reservada La otra es coqueta y animada Una me escribe versos La otra me come a besos Las dos me roban el aliento Siempre estaré en mis pensamientos No sé qué hacer Las mujeres sin querer No sé qué hacer Las mujeres sin querer No sé qué hacer Llega la mañana Sonriendo se levanta Reza y da gracias a Dios Por el latir de mi corazón Sus besos y sus caricias A mis días le dan vida Sus alegrías y sueños de amor Me regala con ilusión Me arruyen los días Me arruyen los días Con lo dulce de su voz Yo me enamoro más Y ya no sé quién soy Ella es la luz que me acompaña Ella es la paz que siente mi alma La que me envuelve con sus miradas Y con sus rosas me sorroja Ella es el aire que me abraza Es mi refugio, es mi agua Y no me falta nada más En esta vida Si ella me ama Si ella me ama Conoce mi vida Ella es mi mejor amiga Y yo no sé qué he hecho yo Por merecerme tanto amor Me arruyen los días Con lo dulce de su voz Y yo me enamoro más Y ya no sé quién soy Ella es la luz que me acompaña Ella es la paz que siente mi alma La que me envuelve con sus miradas Y con sus rosas me sorroja Ella es el aire que me abraza Es mi refugio, es mi agua Y no me falta nada más En esta vida Si ella me ama Si ella me ama Ella es la luz que me acompaña Ella es la paz que siente mi alma Ella es la paz que siente mi alma La que me envuelve con sus miradas Y con sus rosas me sorroja Ella es el aire que me abraza Es mi refugio, es mi agua Y no me falta nada más En esta vida Si ella me ama Si ella me ama Ella es la paz que me ama ¿Cuánto es la recompensa por un corazón que ha oído Que se escapó de mi pecho y nunca volvió? Ya no llevaste tú con solo un beso Encendiste un fuego en mi alma En donde solo hubo una llama Volviste a mi vida la felicidad que un día se me acabó Resisto olvidar de los fracasos de mi pasado Cuando llegaste tú Se desvanecieron mis temores Desechaste los dolores que me dejó un falso amor Mi mundo se llenó de colores Fue el fin de un cautiverio Rescataste mis emociones Tú ¿Cuándo llegaste tú? Te lo llevaste tú con solo un beso Encendiste un fuego en mi alma En donde solo hubo una llama Volviste a mi vida la felicidad que un día se me acabó Resisto olvidar de los fracasos de mi pasado Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Se desvanecieron mis temores Desechaste los dolores Desechaste los dolores Desechaste los dolores Que me dejó un falso amor Mi mundo se llenó de colores Fue el fin de un cautiverio Rescataste mis emociones Desechaste los dolores Tú Desechaste los dolores No te want Es que no pasó Cómo neighborhoods Nuestra estrella funda, nuestro amor falleció sin razón. Quisiera volver, que el tiempo otra vez, y poderte detener, pues ya no puedo. Siento amor, no sé qué vaya a ser contigo. Siento amor, no sé cuál sea mi destino. Siento amor, el mundo caerá sobre mí. Quisiera volver, amarte, volver, a quererte, volver, a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Quisiera volver, amarte, volver, a quererte, volver, a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Me haces tanta falta y no lo puedo negar. No sé cómo de mi vida te pudiste marechar. Arrancas mi corazón como un trozo de papel. Jugaste conmigo y ahora me pregunto por qué, por qué. Tuve que enamorarme de ti, quererte como te quise y luego te perdí. Yo creo que esto no es justo ante los ojos de Dios. Te di tanto amor y tú me pasaste con dolor. Pero algún día te das cuenta lo que sentía por ti. Y pensarás en mí aunque estés lejos de mí. Ahora solo me quedan aquellos recuerdos y en mi corazón una voz que dice te quiero. Sin tu amor, no sé qué vaya a ser conmigo. Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino. Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí. Dime si algún día, chica, yo te fallé. Comerí mis errores pero jamás te fui. Nunca me atreví a abandonarte sin pensar en la cosa bonita que entre nosotros pudieron pasar. Tus besos, tus caricias, tu forma de hacer el amor. Son cosas que quedaron para siempre en mi corazón. Y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorar, me aseguraré que ella tenga tu misma forma de amar. Créeme, pues mi alma te habla y no te miente. Mis ojos se acostumbraron para ti solamente. Yo y lloran porque tu presencia se disolvió. Entre el odio, el rencor y la desesperación. Daría yo mi vida para volver junto a ti. Y vivir aquellos momentos que me hicieron tan feliz. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Lloran por ti. Quisiera encontrar caminando en la ciudad alguien que me diga dónde tú estás. Deseo saber cómo es tu vida ahora sin mí. Y saber si en realidad el amor en ti existe. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Siento en el alma un vacío tan grande pues que tú no te das cuenta. Todos los planes que arruinaste veo las olas del mar. Como vienen y van y por cada ola que pasa ruedan a lágrimas más. Miro hacia el cielo para ver si encuentro la luz que me ilumine. El camino hacia donde estés tú y poderte pensar como si fuera la primera vez. No tragaré en tu corazón como un triste pez. Que te ama, te quiere, por ti se enloquece. Pero que lástima que las cosas no salen como uno quiera a veces. Solo me quedan los momentos en mi mente y para siempre. Tortúrame sentimiento pues ya no puedo verte. Mi corazón te extraña y no lo puedo controlar. Pues contigo fue con quien yo prendí. Amar, quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Siento amor. No sé qué va a hacer conmigo. Siento amor. No sé cuál sea mi destino. Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí. Si tú piensas que me has roto la maceta, no te preocupes. Ya me acostumbré a regarlas. Y ya te me estabas pasando de verde. Mañana te secas. Yo me consigo otra planta. Pero aunque sea desértica. Oh sí, desértica. Oh sí, desértica. Pero aunque sea desértica. Oh sí, desértica. Así si la riego. No, no me preocupo. Porque va a estar muy bien. Así si la riego. No, ya no me apuro. No, ya no me apuro como la rega es contigo. Y que un solo jardinero recoja el fruto. No como tú que ya estabas recogida. Y si es que otro se anima. Pues buena suerte. A ver si no se espina. Y te pareces tanto. A una enredadera. En cualquier tronco te aturas. Y le das vueltas. Con tus ramitas que se enredan donde quiera. Y entre tanto ramerío. Ya te apodamos la ramera. Y que un solo jardinero recoja el fruto. No como tú que ya estabas recogida. Y si es que otro se anima. Pues buena suerte. A ver si no se espina. Y te pareces tanto. A una enredadera. En cualquier tronco te atoras. Y le das vueltas. Con tus ramitas que se enredan donde quiera. Y entre tanto ramerío. Ya te apodamos la ramera. Pero que sea de ser diga. Oh sí. De ser diga. Pero que sea de ser diga. Oh sí. De ser diga. Yeah. Pero que sea de ser diga. Oh sí. De ser diga. Pero que sea de ser diga. Oh sí. De ser diga. Yeah. Oh sí. Oh sí. Música Algo quieres esconder Y no sé qué es Y ya me hace daño Por favor No pongas entre tú y yo Dudas que por hoy Pueden separarnos Contéstame Aunque duela dime por qué No te brillan igual que ayer Las pupilas cuando me miran Mientes Te conozco bien Y está claro que Algo está cambiando Hablan hoy es de mí A quemar o pa' ya vi Que es lo que te enseñe así Visiblemente citada En el altar De mi credo particular Nada a nadie me importa más Que la música de tus labios Eres azúcar amargo De mi pecado Tu cofre de sorpresas Llegas me besas Y eres azúcar amargo Un ángel y un diablo Maldita embustera Solo siento que te estoy perdiendo Oh Dios Tener que ser yo Tente obligada Ese primer paso Si es que hay Alguien aparte de mí Ahora me estoy aquí Cortamos el sano Me desharé Por adentro me desharé De dolor pero no daré Por pararte ni un solo paso Eres azúcar amargo Delirio y pecado Tu cofre de sorpresas Llegas me besas Y eres azúcar amargo Un ángel y un diablo La mujer que quiero Pero siento que ya no te tengo Eres azúcar amargo Delirio y pecado Tu cofre de sorpresas Llegas me besas Si eres azúcar amargo Un ángel y un diablo Maldita embustera Solo siento que te estoy perdiendo Un cofre de sorpresas Llegas me besas Si eres azúcar amargo Maldita embustera Solo siento que te estoy perdiendo Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Oh, 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 oh Amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los gigantes se van a atrasar Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los gigantes se van a atrasar Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los gigantes se van a atrasar Y yo te amaré por siempre Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Y nunca sortié las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas Y pienso evitar un roce secreto De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más que dar, nada más que dar Nada más que dar, nada más que dar Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo lo he superado Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarga el mar Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace trizar Y hoy no más Puro la loyala Mi amor Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me han devuelto la seguridad Ahora ya Ahora ya No hay más dolor No hay más dolor No hay más dolor No hay más dolor Ahora al fin Vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarga el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace trizar Mi mundo se hace trizar Mi mundo se hace trizar No, no me llores, no me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano, inténtalo mi niña, quiero verte reír Abrazame fuerte, ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti Tú estás dormida, yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa, te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Música Música Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Déjame que te diga otra vez que te quiero Te quiero Déjame que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé En todo lo que me planteé siempre estabas tú Música Solo tú sabes bien Solo tú sabes bien quién soy Música De dónde vengo y a dónde voy Música Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Música Siempre me tuviste cuando me necesitabas Música Nadie mejor que tú sabrás Música 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 U сказала Y ahora, una porción Tú te vas Y yo, te pierdo entre la nada Uy, ahora tú, te vas Te vas Soltándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Te pierdo entre la nada O sea Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas y tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama que arde en el fondo De mi corazón Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Tantas promesas Que se apagan Y no sabemos ni el porqué Porque el amor se está muriéndonos Tras el portón de aquel café Tantas parejas que se aman hoy A oscuras en su fantasía Tantos amores se encuentran hoy En todas las canciones y las poesías Yo quería parar el tiempo con tus ojos piéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Yo quería, yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuántas ganas de escaigar dentro de tu alma Yo quería tenerte sola Y que tú eras para siempre mía Yo quería, yo quería Yo quería, sí quería Tantos momentos que se extrañan hoy Olor, tu risa y tu alegría Las cosas pasan y así es el amor Más no lo entiendo, no lo acepto, no Y yo quería parar el tiempo con tus ojos piéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Y yo quería, sí quería Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería, sí quería Tantas parejas que se aman Y yo esta noche Sin tu amor Ojalá Gracias por ver el video.